En realidad yo soy muy exigente y el objetivo lo voy a cumplir cuando podamos inaugurar el centro y que la gente empiece a usarlo, pero... No me refería a esta noche. Totalmente, pero esta noche es un éxito y la verdad que nos ayuda a entrenarnos diferente, a comprometernos diferente porque eso fue lo que charlamos con cada una de las personas que se acerca a ayudar, en este caso toca a los empresarios, a los ciudadanos y la verdad que a uno lo reconforta saber que la salud pública puede estar en los estándares de calidad más altos de la ciudad, ofreciendo soluciones para gente que lo necesita y eso la verdad que te llena el corazón. Y te llena el corazón ver este movimiento, te llena el corazón ver los videos que armamos que vamos a pasar hoy porque te das cuenta de los trabajadores, lo que hacen todos los días. A veces uno no puede tener mil ojos para ver, o cuatrocientos, en este caso somos más de cuatrocientos trabajadores que todos los días nos levantamos y ayudamos a alguien. Más allá de que es un trabajo, realmente hoy lo tomamos así. Hoy pudimos convertir a algunas situaciones que nosotros teníamos de frustración porque no siempre se puede contar con todas las herramientas y tampoco siempre se puede obtener en biología, en la ciencia de la salud, resultados positivos. Entonces eso nos da muchas veces frustraciones, pero que bueno, gracias a Dios pudimos superarla, la superamos en equipo, trabajamos todos los días en equipo y hoy nos sentimos orgullosos de pertenecer a la salud pública, bien, para dar respuesta a las necesidades de la ciudad de Villa Constitución. ¿Esta escena o lo recaudado garantiza el comienzo de la primera etapa del centro? Esa es la buena noticia, nosotros ya compramos los materiales sin necesidad de tocar este dinero y este dinero está exclusivamente destinado para lo que es mano de obra, con lo cual la primera etapa está garantizada, que tiene que ver con todo lo que es preparación del suelo, los cimientos, mamposterías y hasta tal vez si nos sobran algunas chirolas podemos hacer el techo. No le quise preguntar a la Ministra, la tenemos igual acá, para no incomodarla, en verdad, pero todos nos preguntamos después de los resultados de las elecciones, si la ampliación del hospital también está garantizada, si todo esto va a continuar, digamos. Yo no sé si vos pudiste ya hablar con alguien, cómo va a continuar esto, pero la preocupación o la inquietud al menos está. Mirá, para serte honesto, venimos trabajando con Jorge Berti y el senador Giacomino de hace años, de hace ya tres años que es donde uno está de la gestión, y yo creo que ellos están convencidos de este proyecto de salud, saben las bondades y ven día a día cada una de estas problemáticas resueltas, con lo cual yo no tengo duda de que va a continuar. ¿Ve con el intendente? Claro, claro, creo que va a continuar porque es muy bueno para dicha constitución, y créanme cuando les digo que el intendente que tenemos hoy y el senador que tenemos hoy piensan en la gente. Entonces, realmente no creo que haya ninguna discusión al respecto, obviamente hay que esperar a ver qué plan de desarrollo el Ministerio de Salud, cuando asuma en diciembre, va a promulgar, digamos, a desarrollar, en los cuatro años que le toca de gestión. Así que estaremos atentos y trataremos de acoplarnos, como nos acolpamos siempre, todo en pos de la gente. Así que la gente tiene que estar tranquila, creo que hoy, como decía Andrea, se avanzó muchísimo en la salud pública y la gente se adueñó de todas estas respuestas. Adentro vamos a ver los números, pero imagínense 185.000 consultas en el año 2018. Ya la gente se... Récord. Fue un récord, así es, batimos un nuevo récord, año tras año fuimos batiendo el récord, y este último realmente lo que significa es que la gente empezó a usar más el sistema de salud, el sistema tuvo la elasticidad para poder absorber esta demanda y hacerlo con calidad y equidad para todos. Así que la verdad que es un orgullo, vuelvo a decir lo mismo, hoy me toca liderar a mí, bien, el Hospital de Villa Constitución y los cinco centros de salud, pero la verdad que yo lo vivo como un trabajador más todos los días, y eso es lo lindo, que podamos discutir sanamente todas las ideas. Bueno, gracias Diego, no sé si hay algo más. Sí, hay muchísimo más, Marce, para serte honesto, y con esto que te decía quiero remarcar y agradecer a todos los trabajadores de la red de salud pública, porque esto que parece una idea de un grupito pequeño, en realidad es una idea que fue puliéndose con un grupo muy extenso de trabajadores, y por eso tiene el éxito, bien, no es porque es un monólogo de alguien, sino que la verdad es una idea y un debate de discusión, en pos, vuelvo a decir, en garantizar el derecho del acceso a la salud que tiene la gente de Villa Constitución y todo el departamento.